Bueno, ya tenemos cómo hablar con la gente. Te acordarás que el día tal estaba yo con una mesita en un lugar y ahí te anotaste y dijiste que podías participar de tal cosa. Bueno, acá estoy de nuevo. ¿Cómo hacemos? Claro, es la forma que nosotros tenemos para reconectar. Porque la conexión es primera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo reconectamos? Armando esos casilleritos en esas hojas. Y pueden ser numerosas las hojas que tengamos. Pero lo vamos a poner en marcha fuertemente al terminar la marcha mundial. Cuando hayamos recogido todo ese material, vamos a hacer la elaboración post-transferencial. Cuando hayamos terminado todo eso, volvemos a la gente. No hacemos un contacto y se ayunaga, ¿no? Así que ese punto yo creo que estamos más o menos de acuerdo en esa forma de trabajo. Y bueno, y si a alguien le resulta muy difícil todo eso, ya tiene otra forma de conectar con la gente. ¿Qué estamos haciendo con lo de la marcha mundial? Estamos poniendo en pie algo que siempre ha sido muy caro para nosotros y que ha sido el origen de nuestras actividades. Eso de la paz y la no violencia y demás, no es una cuestión de ocasión que ahora se pone de moda en el mundo. Tomen los materiales de hace 40 años, tomen los trabajos que se han hecho siempre y van a ver que ese ha sido el primario. Y ahora, claro, ahora las cosas vienen a favor, bueno, pero no es que se hayan pensado ahora. Se pensaron hace mucho y formaron una capa en nosotros, una capa de apoyo psicológico muy profunda. Es muy cara para todos nosotros esa temática de la paz, de la no violencia y todo lo que yo. Que como bien sabemos, tiene enormes consecuencias. No pasa por la declamación de la paz y la no violencia. Porque cuando esa marcha se mueva, si es que se mueve en forma, y bueno, va a haber también que decir los problemas que existen respecto de la paz y respecto de la no violencia y respecto de la violencia y todo aquello. ¿Cómo no van a salir los nuestros a predicar una verdadera paz y una verdadera no violencia? También tendrán que predicar y hacer denuncia de la injusticia y de la violencia que se filtra por todos lados. No solo en el trato y demás, se filtra en el comportamiento psicológico de la gente. Se filtra en muchos campos la violencia. Yo creo que va a haber también declaraciones en ese sentido a medida que la marcha vaya ganando terreno. ¿Cómo no denunciar? Cosas que son netamente violentes. ¿Nos vamos a quedar callados con las cosas de violencia? O vamos a tratar de propiciar, o vamos a tratar de propiciar el alejamiento de los lugares invadidos, la discriminación que se hace con las distintas etnias, los desarrollos nucleares que siguen actuando cada vez más. Tenemos que callarnos de eso. Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de eso si no podemos hacer nada? No podemos hacer nada, sí podemos hacer, porque vamos creando conciencia, que era uno de los objetivos de esta marcha. En los objetivos de la marcha se explicó siempre, en el primer momento, que íbamos a buscar crear conciencia de los problemas que había respecto de la paz y de la no violencia. Y crear conciencia va a ser actuar, claro que va a ser actuar. En algunos lugares será con más fuerza, en otros lugares con menos fuerza. Pero va a ser actuar, claro que sí. El mensaje va a estar presente en ese tipo de cosas. Y en esa denuncia contra la injusticia y esa denuncia contra la violencia y todo aquello. Pero no es un caso oportuno, porque así está el mundo y entonces hoy cualquiera habla de la no violencia. Hay que ver los que salen. Los recién llegados, esos que nos hacían meter presos, esos ahora hablan de la paz y la no violencia. Bueno, muy bien. Así que por supuesto que lo vamos a aventar y poner en el tapete. Por supuesto. ¿Cómo no? Con todo el derecho del mundo. Eso nos va a crear problemas. ¡Ay! Los problemas que están creando ustedes. Continuamente están creando problemas. Continuamente. Un clima de temor, un lío, una vergüenza por todos lados. Bueno, la marcha es muy linda. Porque se pone en el tapete una cantidad de realidad. Y yo creo que hay que expresarse plenamente. Y no hay que bajar ninguna bandera, como salen los teoriquitos también. No, 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 que la gente venga sin banderas, claro. Entonces usted se pone el rótulo de dirigir la cosa. Entonces aparece un supuesto premio Nobel, que es el solo. Entonces ese premio Nobel dirige una... Eso no es así. Eso es una farsa. Eso es mentira. Bueno, no vamos a bajar nuestras banderas. Y le vamos a recomendar a nuestros amigos, que realizan distintas actividades, con las banderitas en alto. Ah, no, pero entonces va a haber una cosa política, claro, o no existe. Y van a destacar el problema de las culturas, claro, o no existe. No bajar banderitas es una condición interesante. Y no dejar en manos de la marcha mundial. No dejarlo. Y si tenemos que decir algo, lo vamos a decir altito. Sin problema. Entonces, claro, lógicamente van a empezar los palos en la rueda. Pero está en nuestra tradición. Pero está en nuestra tradición. Enseguida van a tratar de obstruir las actividades nuestras. Perfecto. Perfecto. Lo asumimos. Es parte de nuestra naturaleza. Siempre los palos en la rueda. Cuando movemos algo, empiezan los palos en la rueda. Ya estamos al orden de que empiecen los palos en la rueda. Empiezan a mirar los periódicos, las difamaciones. Ya van a ver cómo se empieza a costelar esto que uno dice. ¿Por qué la gente tendría que estar en contra de la paz y de la no violencia si todo el mundo dice que lo que quieren es paz y no violencia? Dicen. Pero si empiezas a mostrar las distintas formas de violencia, les cae a muchos. Así que los palos en la rueda van a ser numerosos. ¡Bienvenidos! ¿Quién le tiene miedo al lobo feroz? Parece que muchos. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo bien alto. Ojalá con la ayuda, con el apoyo, con la colaboración de las distintas colectividades que estamos conectando. Y con las mayores expresiones que podamos. Sin restricciones. No, no diga eso. Sí, diga eso. ¿No ves que al decir eso nos compromete? ¿Qué estás diciendo? Si estás hablando de la paz y la no violencia y estás denunciando todo el tipo de barbaridades que se producen en el mundo, no nos compromete de ningún modo. Y si nos compromete, nos compromete bien. Así que, dilo. Y el que no quiera, que no lo diga. Pero no le haga bajar las banderas a nadie. Esa es la actitud, me parece, que nos corresponde. Poner bien en alto todo eso. Bueno, pero se va a producir problemas. Los problemas ya están. O creen que van a desaparecer los problemas por callarte. Es al revés. Se sigue hinchando el tema por callarse. Se sigue hinchando. Vamos a ver cómo nos va resultando. Nos queda un tiempito. Pero hay distintas colectividades y que la gente que conecta con nosotros en las colectividades, en la calle, donde sea, sepa a dónde vamos. Clarito, el que avisa no es traído. Clarito, ¿a dónde vamos? Si vamos a la denuncia.